Mi querido Ben Gómez, qué placer saludarte allá en la bella Argentina. ¿Cómo estás, mi hermano? Acá desvelados en México, son las seis y media de la mañana. Y anoche, pues, Tómico está desvelado porque... Te lo juro, Tómico está desvelado porque precisamente hoy se celebra. Es el día especial de nuestra Virgen Santísima de Guadalupe. Así que, hermano, ¿por qué desvelas estas de la mañana? Son seis y media de la mañana acá en México. Yo tengo que levantar a todo el mundo. El día comienza cuando Ben Gómez llama a tu puerta. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, mi hermano, muy bien. Gracias a Dios. Y con el placer de saludarte y ver que te encuentras sano y radiante y feliz. ¿Has de ser un hombre? ¿Eres casado? No, soltero, soltero. Por eso eres feliz, mi hermano, por eso eres feliz. ¿Será? Ay, Dios mío, de mi vida. Escúchame, Armando, cuéntame, se nos viene un mes de tradiciones y de turismo. Ay, Dios mío, qué... ¿De qué te ríes? ¿De qué van a dar risa, no? No, mira, ay, de mi... Mira, acuérdate que dicen que hombre que no es golpeado no es amado, ¿eh? No, desde luego, pero mira, ha sido tan directo que la verdad ni me lo esperaba, ¿eh? Escúchame, no más, he hecho que pensar tantas cosas, Armando, si yo te contara un poco de mi vida y de mis jaleos amorosos. Bueno, lo importante es ese mes de tradiciones y turismo familiar que se viene para México, Armando, ¿verdad? Sí, efectivamente, mi querido Ben, hoy es Día de la Virgen de Guadalupe aquí en nuestro querido país. Como tú sabes, México es un país mariano muy religioso. Y bueno, hoy se celebra el 491 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. El turismo religioso, yo creo que en toda América es muy, muy importante, mi querido Ben. Somos una zona, bueno, de un continente, a excepción de Estados Unidos, 100% católico, o al menos en su mayoría. Y la verdad es que, mira, está nuestra Virgen de Guadalupe, hermosa. Hoy se le evacuó el 91 aniversario. Y el turismo religioso tiene que ver con un acto de fe, no con visitar iglesias, Ben, no lo platico varias veces. Entonces, visitar una iglesia, pues es turismo, pero cuando hay un acto de fe, pues entonces es turismo religioso. Y el inicio de las apariciones a la Basílica inicia el 20 de noviembre, más o menos las peregrinaciones. El 20 de noviembre, y es una cantidad impresionante de peregrinos que van a la Basílica para ver a la Virgen de Tepeyac. O sea, fíjate, este año se espera al menos 12 millones de peregrinos que habrán de llegar a la Basílica de Guadalupe. Y es la segunda peregrinación a nivel mundial. La primera es el Vaticano, con creo que 18 millones de peregrinos. Pero nosotros tenemos 12, y de ellos, entre 5 y 5.5 millones llegan en esta última semana. Yo ayer, mi querido Ben, estaba en la Ciudad de México, y cuando iba al aeropuerto para tomar mi vuelo hacia Monterrey, me topé una peregrinación impresionante. El puerto que estamos viendo son, estos no son peregrinos, son, 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 ¿cómo se llama? Estos son, este, ya, pues, este, paisanos, que precisamente, el flujo de paisanos ahorita hacia México es impresionante, ¿no? Entonces, te digo, y, este, y esperamos no menos de 3.5, 4 millones de peregrinos que habrán de llegar a la Basílica de Guadalupe en este, en estos últimos días. Y recordemos que fue un sábado, en 1931, a principios de diciembre, cuando un indio llamado Juan Diego Guadaluatzin, campesino chichimeca, subió a la cumbre del cerdo del Tepeyac y vio a una señora de sobrehumana belleza, metido en mi vestidura brillante como el sol, la cual, con palabras muy amables y atentas, le dijo, Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios, por quien se vive, y deseo vivamente que se construya aquí un templo, para en él mostrar y pregar todo mi amor. Y así es como nace esta, esta, este, adoración a la Virgen de Guadalupe. Y eso es muy importante para todos los mexicanos. Pero también, ven, recordemos, que hay santuarios marianos muy, muy importantes a nivel mundial. Miren, ustedes en Argentina tienen a la señora del Buen Aire, que se celebra el 12 de abril. Tenemos a la Virgen de Luján, en Argentina, que se celebra el 8 de mayo. Tenemos a nivel mundial a la Virgen de Fátima. Tenemos a la Virgen de Almudena, de Madrid. La Virgen de Montserrat, la Basílica de Pilar, en Zaragoza. Y la Virgen del Señor de Lourdes. Esas son los santos marianos más importantes en el mundo, que reciben visitas por parte de Péguido Viquido. La verdad es que ideas nuevas, propuestas diferentes y crecimiento, el que tiene, en este caso, México, si hablamos de las tradiciones y del turismo familiar. ¿Cómo ha ido evolucionando esto, Armando, a lo largo de los años, no? Hasta consolidarse turísticamente, hablando, es una pasada. Sí, definitivamente. Fíjate que yo creo que algo que, de las cosas que dejó la pandemia, fue el acercamiento a las creencias religiosas, sea cual fuere. Porque, realmente, somos unos sobrevivientes, tú, yo y todas las familias que estaban aquí, después de tantos países, somos sobrevivientes. Entonces, el acercamiento a las creencias religiosas se maduró mucho. Y el turismo religioso ha sido muy exponencial en los últimos dos o tres años. Yo recuerdo cuando estuve ahí en Argentina y visité su catedral. Caray, qué cosa tan hermosa. Y sientes esa vibra positiva, ¿no?, que se da. Y ese es uno de los temas que hoy por hoy festejamos los mexicanos. Anoche, todavía, bueno, todavía de madrugada, se les helaban los cantos y las mañanitas a nuestra querida Virgen de Hualupe. Y ese es un tema importante. Y el otro, mi querido Ben, es que tú sabes que México es un país que tiene una gran cantidad de paisanos, nosotros le decimos aquí, son norteamericanos o migrantes que, por falta de oportunidad, diciendo la verdad, se fueron hacia Estados Unidos. Y tú mostrabas imágenes hace un momento. Ahorita, el paso, al menos por aquí por Coahuila, de migrantes mexicanos que regresan a su país para pasar el peor navideño, es impresionante, pero impresionante las caravanas que se están dando a estados como Zacatecas, Coahuascavientes, Estado de México, San Potosí, Michoacán, Guanajuato, para pasar las fiestas navideñas acá en este lado. Nosotros esperamos aquí, aquí en la ciudad donde yo estoy, en Coahuila, esperamos al menos que 300.000 con nacionales crucen por esta carretera, pero si contamos allá lo que es Tijuana, Laredo, Cali, todo eso, esperamos no menos de 4 o 5 millones de mexicanos norteamericanos que crucen por nuestras tierras, para regresar a México para ser el peor navideño. Sí, es que nunca mejor dicho, México extraordinario, México extraordinario, con este mes de tradiciones y turismo familiar, estamos con Armando de la Garza, director, editor de México, extraordinario, en la mañana de hoy. ¿Cómo auguras el crecimiento? Bueno, principalmente, ¿cómo valoras cómo termina el año, si hablamos de tradiciones y turismo, cómo termina el año este 2022 México y cómo lo va a enfocar el próximo año? ¿Piensas tú bajo tu experiencia, conocimiento y profesionalidad? Creo que muy bien, estamos cerrando con cifras muy superiores a las del 2019 en cuanto a derrama turística. Si bien es cierto, no hemos tenido todas las cifras en número de personas de 2019, estamos ya prácticamente a nada de poder retener. Yo creo que con todo este turismo que se viene en avalancha en este mes, habremos de superarlo. Pero las cifras han sido muy positivas. Recordemos, mi querido, ven que México no se nos son enterando como otros países al turismo, y eso fue muy beneficioso. Cerramos con buenas cifras, cerramos con buena cantidad de turistas, cerramos con destinos. Por ejemplo, hoy en la tarde voy a estar platicando con Óscar de León Trujillo, quien es el director general de Estrategia Turística del Estado de Guerrero, y Acapulco espera una ocupación hotelera del 70-80% al menos, y si hablamos del 24 y 31, ya están con un 100% de reservaciones. Y así todas las playas mexicanas, todos los recintos, creo que va a ser un muy, muy buen año, al igual que ustedes. Yo por lo que he estado platicando ahí con algunos amigos periodistas como tú en Argentina, y también esperan un invierno impresionante, mucho, mucho, creo, a los próximos años. Entonces, hoy por hoy, en este mes, tú sabes que el turismo es 100% familiar. Bueno, pues muchísimas gracias, Armando de la Garza, por estar siempre con nosotros, ofreciéndonos lo mejor, lo actual, hablarnos, educarnos, enseñarnos, pero por sobre todo, acompañarnos, acompañar a toda la audiencia que nos ve, ¿no? Que ve 360.travel o que nos escucha a través de nuestras plataformas o nuestro portal web de noticia. Armando, decirte que tengas un excelente mañana, un excelente despertar. Fíjate quién te diría que te iban a susurrar al oído por la mañana para darte los buenos días, siendo tan pronto en México. Que no me di cuenta, que no me di cuenta, porque me dijo, levántate, estacionado, que tienes programa temprano. Vicky, lo ven. No, yo creo que, yo creo que como... Y por favor, que esto es un programa serio, que luego me dicen que, claro que luego, que esto es un programa serio, que esto es un programa serio, no me va a reír, Armando, de verdad, pero siempre en nuestros corazones. Será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Gracias, mi querido Ben. Qué placer saludarte, un saludo a toda la gente que nos escucha también de 360 Travel, el mejor programa de noticias en el mundo. ¡Con mi querido Ben Gómez! Hasta la próxima, Armando. Éxitos. Ándale, mi hermano, el alma, antes de Navidad, si Dios quiere, nos vemos. Seguro que sí. Gracias, Armando, gracias.